Bueno, ahorita continuamos con Imperio de Mentiras y si quieren escríbanos también de Bisoño. Roger González y su programa, ya ves que sacaron comunicado diciendo que no, 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 que el programa número uno de la televisión humorística. No, que era el programa juvenil más visto del país, que no sé qué, que guau, que la octava maravilla, que Roger era el nuevo Don Francisco. Y resulta que, pues, si fuera tan exitoso, cuando tú tienes un programa exitoso, Jesús, no le mueves, pero nada. O sea, no le, porque aparte, aparte es muy reciente, es nuevo. Entonces, no le puedes mover nada porque si te estuviera funcionando, no mueves ninguna de sus piezas porque se cae entonces. Pero ahora resulta que le van a cambiar el nombre para empezar. Desde ahí ya estamos mal. Ahora se va a llamar Todos Quieren Más Fama. Como mi marido tiene más familia. Ajá. Entonces, si revisas el título, tiene lógica porque ahora serán famosos que van a ir a competir. Ok. Se habla de Anet Kuburu, o sea, de las piezas claves de Azteca. Anet Kuburu, Capi Pérez, Daniel Bisoño, Laura G, y hasta Poncho de Nigris. Hasta Poncho de Nigris puede ir a parar a Todos Quieren Más Fama. Se supone que la próxima semana cambia el nombre, cambia el formato. Al Poncho de Nigris le sigue sirviendo a hablar de la tigresa, ¿no? Sí, revivió. La semana pasada estuvo hablando de la tigresa, reconoció lo que todos sabíamos, y ahora ya este programa tiene. Fíjate que yo la semana pasada cuando dijeron que Poncho de Nigris, yo dije, descansa en paz, pero no está muerto. No, está en Monterrey. No, ahí sigue, y entonces. Se habla de la tigresa, y todavía la tigresa es imágenes. Y llama la atención, ¿no? Y lo vuelven a llamar. Ahora, dicen que los jueces ya no van a ser en broma, ya no van a ser en broma, como la Chupitos o algunos otros. Van a ser serios. Van a ser serios, y que van a llamar. ¿A quién crees? ¿A quién? A Dolores Cortés. Lolita. A Lola Cortés. A Lolita se me gusta. A ya no voten por ella. Cholet, tú no cantas. Ándale, pues ahora sí, que así, pues imagínate, se va a topar con que varios no cantan, no creo que El Capicante, ¿eh? Ni Bisoño, ¿no? Son varios de los que están ahí. Según creo que Anet Kuburu, sí se echa buenos górgoros. ¿A poco? Según creo. No estuvo en un grupo musical. Algo así, algo así. Javier García, gracias por tu superchad en azul, dice, en Fórmula Espectacular, te desmienten por Rocío Sánchez Astuara. Sí, Javier, ya lo comentamos al principio del programa, este, pero bueno. Cada quien, cada quien. Yo lo que digo es, tiempo al tiempo, ¿no? El tiempo confirmará la noticia. Y si no hubo una negociación que cerraron, tampoco pasa nada, ¿no? Ahora, ¿cómo ves? Ya vas a querer ver otra vez a Roger González, tuviste el primer programa, tuviste esa valentía, ¿lo volverás a ver? Prefiero ver a Adal. Pero va a estar, va a estar Lolita. Adal va a estar ahí, a ver cómo, a ver cómo, cómo le va en el segundo programa. Ay, el programa de Adal también no descansó en paz, no descansa en paz. Lo cambiaron a los viernes. Pues yo pensé, porque yo en lunes prendí la tele, no lo vi y dije, descansa en paz, repose en paz.